Mucha que lo hacemos así, andamos con el lema Letras eternas sin ningún problema Negas y es difícil, fácil se llega Somos nueva sangre, cuesta nuestra lengua El rap hicimos tregua Lega, legalícela, yo sigo acá Un toque like, aprendan cómo se maneja Yo la piloteo, re del hype Super enfermo como en White No saben de la moraleja Soy ese perro que te asusta Detrás de la reja, no estoy preso Sigo libre contando mi día Y por tan pesa me gano mi peso Letras que son disparadas Nunca libre juez, ojito yes Yo, yo, yo estoy Vivo una vida sin color Y está todo beige Que como estoy seguro que nada Pasarla mal con todo Llama con tu rey, llama con tu rey La paranoia se aparece ¿Qué mierda le voy a hacer? Rajarme la cien, no sé O ser alguien diferente Díganme que no pensó en su renacer Verdad tire la pita Sabes lo que pasa por nuestra cabeza Por eso sale como sale Si me muero no es excusa Quiero seguir viviendo Haciendo buena música Lo que me gusta Soy ese que nos busca Pero bueno, temas salen si estoy hecho percha Al que le diguta Que me chupe bien la garcha Y siga las flechas Esto ya lo viví, coltón de champú Me duele todo Dejen de golpear Miezo a botón Absorbiendo conocimiento Hasta ser mi propio Bullocker Desmembrando nazis Gritando rage A la mierda el mainstream Me to Calvin Klein Me quedo en el anda Erraspando las ollas Para comer ¿Qué? Para comer Tengo tantas Tampas cultas Que me extraña Que me explote mi frame Ni una pizca de miedo A los Jonathan Craig Esos paparulos Son unos doble caras Harvey Dent De estatúo Los pentapultos En la frente Que se cuecen Y ganas de darlo Todo se desvanece Por mi no recen Del cauzo Y el consecuente Nada es lo cuente Nabo no espera Que te lo cuente Porque después es tarde Y la noche se hace larga Volale la rodilla Y cagalas de la larva Acumulo karma en mano Lo suelto mientras grabo Lo suelto mientras grabo Lo suelto mientras grabo Tommy B Y Emma Audi Otra vez enojado Esto ya lo viví Es corto un déjà vu Me duele todo Dejen de golpear Mi muñeco gurú Absorbiendo conocimiento Hasta ser mi propio gurú ¿Qué? Hasta ser mi propio gurú Con mi cristo Echendo el sentido inverso En la mierda inmerso ¿Qué? Y ya estoy harto Me planteo mi vida entera Mientras me echo un garco No converso Solo pienso en alto Reconocerán mi task Como al del parto Inspira mi calle Sin asfalto En mi entorno Ven la salvación En un asalto Y yo la veo En los rapeos míos Y los de mi muchacho ¿Qué? Y los de mi muchacho ¿Qué? Y los de mi muchacho Todos mis ve Y Emma Audi Otra vez enojados Todos mis ve Y Emma Audi Otra vez enojados ¡Enojado! Todos mis ve ¡Suscríbete al canal!